Esto es la farándula de Cuneta, es el exibiado que se ha convertido en el arte y en el entretenimiento de la República Dominicana. Vamos a llevar vida. Ustedes saben que recientemente a un comunicador amigo sacó una pistola en el aire y lo suspendieron. Sí. Es claro, eso fue en televisión abierta. Pues resulta que este personaje... Emilio. Emilio Ángeles. Emilio Ángeles. Fue suspendido. Ayer me enviaron un video donde una persona, supuestamente en una plataforma, saca una pistola. El que ve el video se da cuenta de que esa pistola es de juguete. ¿Cómo va a ser? Es un libreto. Pero no deja de ser una pistola. No, pero es un libreto, una pistola de bolita, chequea, mira. La saca, mueve y la soba. Mira cómo él la agarra. Ese muchacho nunca ha agarrado una pistola en su vida. Con un trapo, no va. Me dieron tiro. Pero mira cómo él está agarrando esa pistola. Mira, lo primero que él sabe es que la pistola... Mira, Miguel, la sobró con esa. O la manipuló. La manipuló. Eso es pistola de bolita. Eso no, eso no. No, Julio. Pero está bien. Ok. Yo le digo a ustedes... Julio, no es de mentira. Está bien, ok. Que sea de verdad. Pon tú que sea de verdad. Que no es de él. Que no es de él. No es de él. No es de él. Que sea de verdad y no es de él. Viene la autoridad, lo interviene, le pregunta a esa pistola y dice que no, que eso era un experimento social, que eso es bulla farandulera, que eso es que ellos qué. Le dan su galleta, se lo llevan allí al cuartico, al bajo mío, a portar de los coviejos, entonces fue un abuso por los pronunciamientos que él está haciendo. Porque entonces, si ustedes piensan que eso pudiera ser verdad, que él saca un arma en una plataforma y amenaza a una persona con quitarle la vida, entonces viene la autoridad y se horroriza con eso, porque no fue a cualquiera. Usted puede estar de acuerdo o no con lo que él haya hecho, pero él amenaza a una dama o una fémina, como están los feminicidios, con que le va a quitar la vida y saca una pistola. Entonces viene la fiscalía y no interviene, porque también ha dicho que la fiscalía se vende. Y luego de eso, usted lo va pidiendo excusa y diciendo que no, que eso fue un experimento social. Pero nosotros... Esta clase de vagabundería, escúchame, esa clase de vagabundería tiene que acabarse aquí. Porque nosotros sabemos muy bien que todo eso son libretos al mal, o vainas que se dicen, que ellos qué. Entonces, si la autoridad interviene, entonces es un abuso. Ahora, si no interviene y por mano del pecucio a esa dama le sucede algo, entonces lo van a buscar y después entonces es un abuso. La gente tiene que medirse muy bien antes de hablar cierto disparate, porque no toda la vaina funciona. No todos los sonidos tú puedes montarte en ello, ni crear situaciones de controversia con ciertas vainas que te pueden generar después más la sal que el chivo. Y en este caso, ni chivo ni sal, sino un pato armado. Vamos a seguir. Miren, con todo el respeto que me merece esa figura, que no sé qué tan figura pudiera ser, la fiscalía tiene que tomar cartas en el asunto. Seguro que de mentira la pistola. Pongamos que de verdad, está bien, que me desmientan, que digan que no, que yo soy un loco viejo, un hablador, que esa pistola es de verdad. Ojalá que sí, que sea de verdad, para que la fiscalía tenga que intervenir. Ojalá que sí. Yo digo que eso fue un montaje. Pero... Lo digo, pues escúchame. Lo digo atento a mí. Sí, sí, eso fue un montaje y un libreto para ellos llamar Bucabiu y Lai. Ahora, ojalá que era Dios que me desmientan y que digan que no, que la pistola era de verdad. ¿Y a quién pertenece esa arma de fuego? Julio. Para ver qué va a pasar. Julio, el momento mismo en el que esa persona, esa cosa, vamos a llamarle de alguna forma, toma un arma y la blande como lo hizo ahí. Lo mismo que dije con Emilio Ángeles. Entonces, no debe ser una chelcha de una vaina de redes sociales y de gozárselo. Porque todos los días aparece un loco viejo haciendo este tipo de vaina. Y no solamente eso. Él dice que incluso le cayeron a tiro a su carro, que él fue a la fiscalía y no ha dicho nada. O sea, está creando un mundo de fantasías o de lo que sea que es peligroso porque la gente que está en los medios y los que están fuera de ellos ven eso y creen que eso es lo correcto, que así es como se gana la y que así es como debe trabajarse la vida. Y eso está pasando no solamente con él, ha pasado con muchísima gente. Mira ayer lo que pasó con Obandi. Espérate, antes de entrar eso. Antes de entrar eso, escúchame. Quiero desearle todo lo para bien a mi hermano Santiago. Ayer tuve un percance de tránsito, inmediatamente me enteré, fue anoche. Fue anoche. Anoche, saliendo de su edificio, me parece, fue a las inmediaciones, inmediatamente me enteré, le escribí para saber de su salud. Está todo bien, no pasó nada, sino que sencillamente fue un choque, un vehículo muy costoso, pero que eso lo seguro lo resuelven. Lo importante es. Lo material se consigue. Lo material se consigue. Como mismo se consiguió, se consigue. Y otro chismar. Y ese bulto, un golpecito del lado ahí. Ajá. No pasó nada. Es una cosa. Pero espera, espera, espera. No, 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 hombre. No me atomices, no me atomices, no me atomices, no me atomices, no me atomices la vaina. No, pero es un disparate hermano, es un carrito que le dieron un golpe de ese lado y se un vehículo. Mira, del lado contrario, ya está interno, acotado. Pero lo que cuente ese carro se compra siete chimpetas de la tuya. Pero por qué tiene que acostarse, si eso fue un golpe del lado contrario. Pero perdón, 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 perdón. Se vio involucrado en un accidente de tránsito, inmediatamente el 911 fue y lo auxilió, fueron a chequearlo para que se certifique que todo está bien, que no hay nada interno, que todo tiene, está de manera regular. Había que el 911 por ese golpecito. Se llamó al 911 para dar la asistencia. Para que le diera asistencia primero a la persona que lo chocaron a él y luego a él. No sé, el odio, el odio. No, 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 perdóname, excúsame, el odio y el resentimiento no puede llegar a estar lejos. Es que yo no estoy odiando ni resentiendo. ¿Cómo está apareciendo el amigo tuyo? Perdón, 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 perdón. El odio y el resentimiento no puede llegar a estar lejos. Es que no estoy odiando, querido. Una persona que tenga un accidente de tránsito, tú no puedes decir que eso va a ser un bulto. Nadie quiere chocar un carro de 400 mil dólares con uno de menos de 100 mil. Pero es loco, ¿está no volviendo? No, no, pero espérate, no, no, no. No, pero me llena de indignación. No, te indignas. La manera, la manera cuando tú te conduces. Lo que estoy diciendo es que para eso no hay que irse a costa y tirarse fotos, hijo de un accidente de tránsito que usted va y lo resuelve con su seguro, del lado contrario del chofer. Ok. Porque supone que usted va manejando. Espérate. No pasó nada. Yo te digo a ti, por ejemplo. No pasó nada. No, no, que va, no pasó nada. Mira, un vehículo, mira cómo le dio el vehículo en la misma puerta, en el centro. De atrás. De atrás, no, de atrás, no, espérate. De la cuarta, de la segunda. En el costado, pero está bien. ¿Tú crees que es un choquecito de nada? Eso no es nada. Mira, es una vaina de seguro. Está bien, está bien, ok. Él está de ese lado. ¿Cuál es el bulto? ¿Cuál es el bulto? ¿Cuál es el tipo de vehículo que está involucrado en ese choque? ¿Cuál es el tipo de vehículo que está involucrado en ese choque? No hay choquecito. No es un choquecito, pero está bien, pero perdón, está bien, está bien, ok. Mira lo que cuesta ese carro, mira. ¿Cuánto cuesta? Al diablo. Taigan Turo, 3.980.000, ok, está bien. Peso mexicano, dice ahí, está bien, ok. Muy bien. Está bien, está bien. ¿Ese carro anda por los 250.000? No, 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 no. Ese carro cuesta 400.000 dólares, señores. Es 2020. Ustedes están brindándole preciosos. Pero está bien, pero está bien, ok, ok. Reitero una vez más, qué bueno que haya sido algo material, que no fue nada particular, que le haya sucedido a él, que su salud está bien. Qué bueno. Que eso se retribuye, que los seguros van a responder con relación a los daños, tanto a los terceros como a causados a él. Ahora, hago el siguiente llamado y lo hago extensivo. El odio y el resentimiento no pueden cegarte de una manera tal que tú te alegres del mal del otro. Yo no me estoy alegrando, yo estoy diciendo que no. Claro que sí. Mi sobrino, con todo el respeto. No, ahora, no, ahora, toma atención. Ya lo mostacho, sobrino, sobrino, qué bueno que no pasó más que esa vaina. Pero no hay que subir videos por un accidente. A mí me chocó un motorito allá atrás y me desbarató la guagua mía. No cuesta un chele, una guagua vieja. Está bien, está bien. Pero espérate, pero espérate. Yo no hice un... ¡Ay, me chocaron! ¡Ay, que el carro cuesta 400! No, mi amor, ya eso pasó. No es por el carro tú, no es por el carro. Andar, diablo. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Ese carro cuesta 400 mil dólares. Pero yo no estoy hablando del carro, estoy hablando de que tú te sobornas porque... Yo no me estoy sobornando. Él explicó que no tiene nada. Pero está bien, vamos a seguir. Gracias a Dios que no pasó a mayores. Lo que él tiene que ver es que todo eso... El odio, el resentimiento y la envidia manifestándose aquí. Ok, pero todo eso tiene que ver con la forma en que tú... Porque tú atraes cosas a veces. Ajá. Porque hacerle un daño a una persona como Vandy Camilo. ¿A quién? Mandarle los perros atrás. Porque eso es mandarle los perros atrás por una situación con su pareja. O Vandy parece que tuvo un problema... Con su expareja. Con su expareja, vaya. Pero con su expareja. O Vandy parece que tuvo un problema que legalmente se tiene que resolver. Porque yo estoy totalmente de acuerdo con que cualquier cosa que haya pasado con la dama, si él la agredió, como ella alega, tiene que demostrarlo e ir a los tribunales. Entonces, ahora, que todo el mundo se haya puesto para eso, como que es una cosa que es grandísima. No, mi amor, es una situación que todos queremos que se resuelva. Que si realmente hubo algún tipo de agresión, si la muchacha no se sentía bien, si él la sometió en algún momento a alguna cosa que no es lo correcto, como siempre lo he dicho, y he sido honesto, que vaya a la justicia. ¿El abogado de ellos te habló? Toribio estuvo hablando, nuestro amigo hermano Toribio. Vamos a poner un poquito del video de lo que dice Toribio. Entonces, estamos aquí procediendo a poner una denuncia con relación a tipo penal de maltrato, violencia física y violencia verbal. Entonces, hemos comparecido aquí con esa finalidad, apoderando al Ministerio Público para que, de inmediato, inicie una investigación. ¿Y bajo qué circunstancias ocurrieron los hechos? Violencia de género, mi amor, maltrato físico, verbal, psicológico. Y entonces, solicité los servicios del abogado Toribio, que para mí es uno de los mejores aquí en el país, para que sea la persona que me guíe y me apoye en este proceso. ¿Y cuál sería el próximo paso del Ministerio Público a realizar? En principio, lo que hemos solicitado... Está bien, ya sabemos lo que va a proceder y toda la otra vaina. ¿Por qué sacan eso ahora? ¿De cuándo es eso? ¿De cuándo él vivía con esa muchacha y tuvo un problema con ella? Que tuvieron situaciones de pareja. ¿Cuál es el problema? Sacarlo ahora, tú sabes lo que significa. Como ellos saben que de allá le están mandando todos los fuegos, le están poniendo todos los cañones para allá, le van a poner a Obandi al pobre, le van a tirar el cuello con todo. Porque eso es viejísimo. Eso es viejísimo. No quiere decir que no se resuelva. Ellos supuestamente duraron, tenían una relación de dos años y algo. ¿Y cuándo se acabó la relación? Hace como cinco. Eso fue cuando él tenía el barcito, que ella trabajaba. Cuando tenía el bar, la joven trabajó. Eso no era una barra que él tenía. No, era un bar muy desierto. Una barra. No, yo llegué ahí para el de veces. Es que una barra suena como carrandal. No, no, no. Un puñal esa cosa. Yo tenía... Un puñal a la diapositiva. Una barra. No. Tenía una barra en el barra. Tenía un lugar muy lindo, muy delicado. Allá siempre me topaba con... ¿Cómo se llama el de los dueños? Ah, porque tú la ya... Con Enrique. Con Enrique. Me topé como dos veces, porque yo fui como dos veces o tres. Una, cuando era el cumpleaños de O'Bandi, que fui a felicitarlo. Y otra, que fui porque Pedro y yo andábamos por ahí. Ah, mira, aquí está el bar de... Vamos a sentarnos ahí. La pregunta es... Muy bueno, Jey. La pregunta es... ¿Cuándo ellos cesaron en su relación? Ya esa relación tiene que terminar... Ya tiene casi como... Cinco años. ¿Dos años por ahí? Debe tener más, pero... Como tres o cuatro años. Es como dos años y algo que tiene. Pero yo... Lo sacan ahora. Yo soy de lo que dicen. ¿Por qué sacarlo ahora? Lo primero es que yo conozco a O'Bandi desde hace mucho tiempo. Fue la persona que me dio la oportunidad en los medios. Y yo no visualizo a O'Bandi como una persona agresiva. Una persona que... Él le corre mejor a los problemas. La joven, yo vi las declaraciones. Y ella dice de que... ¿Y a ella? ¿Tú la conocías? ¿Es agresiva? Ahí va arriba el enano. A ella yo la llegué a ver dos veces. Si yo tengo que la conozco, usted hablaría mentira. Una cosa. Pero ella dice... Ella en lo que estuvo diciendo, la declaración que dio. Ella dijo de que quizás entre parejas es normal de que haya ciertas fricciones. A ella le gustaba el alcohol. Él también. Pero yo lo que digo, ¿por qué ahora? ¿Por qué quizás... Una pregunta. Yo escuché que ella en una entrevista, en uno de los cortes, me mandaron algo ahí. Dice, mira lo que está el amigo de ustedes. Dime yo todo eso. Y ella dice que teníamos un bar. ¿Ella era dueña del bar? Que yo sepa, no. Bueno, pero si era su pareja, ella era dueña del bar también. Ella administraba. ¿Por ser pareja de alguien de dueño? ¿Por ser dueño? No. Claro, si tienen una relación formal, el dueño de algo es la mitad, el 50%. Él está como loco. No, claro. Escuchemos esto brevemente. No hace que el otro te humille. ¿Por qué? Porque te quiere. Pero cuando una gente no te quiere, al contrario, se aprovecha de ti, te maltrata, te humille y quiere que tú no vales nada. ¿Por qué esperaste tanto? Bueno, yo no sé. Yo creo que es que yo no sé. ¿Pianito? ¿Y para qué pianito? ¿De abajo? Tal vez la falta de... No, o sea, no sé. Señor. Pero como te digo, ella sí trabajó en el bar. Mira, está llorando. Sí, no. Es el migrante. Ay, el apoyo emocional. No, pero es lógico. Yo estoy de acuerdo también que si la muchacha fue maltratada, si la joven, y si tenían un bar en común, que tenían una... Ella era dueño del bar en común. Pero que no, hermano, es que tú puedes decir lo que tú quieras. El dueño del bar era Obandi. Era su pareja. No, no, no. Era Obandi. Y era su pareja. Está bien. Pero era su pareja. Pero está bien, perdóname. Oye, bien. ¿Por qué ustedes quieren defender a una gente que agredió a una mujer? No, no, no. ¿Tú tienes prueba? ¿Tú tienes prueba de eso? Ella lo está diciendo. Espérate, ¿por qué? Yo tengo que creerle a ella, porque ella es la víctima. ¿Y quién es la víctima aquí? Ella es la víctima. Y quiero, y amo, y adoro, Obandi. ¿Por qué es que se buscan los medios? No, yo no me busco ningún problema. Lo que pasa es que yo soy coherente. Como yo le he dicho a tu... Perdón, perdón, perdón. Deja de vociar, que la vaina es seria. No, tú estás diciendo, tú estás diciendo que él la agredía y que ella es la víctima. No, que ella dice que es víctima de agresión. Ah, es la palabra de ella contra Obandi. Ahora, eso tiene que sustentarse con pruebas. Ah, no, sí, claro. Y yo no estoy diciendo quizás ni una de la otra, ahora bien. Me dio pena esa muchacha llorando y la otra consolándola así. Ahora bien, yo sé que el dueño del valero Obandi, no ella, ella... Bueno, pero si tú tienes algo y tu pareja comparte contigo los gastos y todo, y los resultados... Pero, pero, pero... No, espérate, si ella es su pareja. Ella no vivió como Obandi bajo el mismo techo. ¿Qué no? No, señor. Bajo el mismo bar, sí, pero no bajo el mismo techo. No vivían juntos. Tuvieron una relación, pero ella no vivía como Obandi bajo el mismo techo. Ah. Ahora bien. Ahora la cosa cambia. Hay que esperar. No, no, ahí cambia la cosa, porque si yo tengo una jeva que está por ahí, que yo de vez en cuando... No, 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 tampoco por ahí. No, pero... Está hablando sin saber. Pero que ustedes tienen que aclarar, porque este que está aquí... No, no, este que está aquí... Ahora bien, yo lo que no puedo sentarme aquí delante de un micrófono y venir a afirmar cosas que no son, porque lo que tú acabas de decir, él la maltrataba. Tú no tienes... Ella es la víctima. Ella dice. No, 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 no. Oye lo que yo digo. No, usted dijo que ella era la víctima. Usted iba con la víctima. Usted dijo eso. Usted dijo eso aquí. Óyeme, hay que ser justo. No te puede llamar. No, tachos, no te lleves la magia. No te lleves la magia. No, pero disculpen. No soy delicado, eh. No, pero disculpen. Si yo voy a ser sincero, déjeme tratar. No, venga a hacer mi culpa. No, 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 no. No te venga a mía de la culpa. No, no, no. No venga a mía de la culpa. No te venga a mía de la culpa. Porque como soy amigo de Obandi, se puede malinterpretar lo que pasa. Y todo el sentido amigo del diablo es esto. Pero escucha, no es eso. Lo que pasa es que como yo siempre he sido, contrario a que los hombres golpeen a una mujer... Pero ¿y cómo tú sabes que eso fue verdad? Pero mi amor, yo estoy diciendo en base a los testimonios de la dama que ella dijo que no me dio nada. Oye, al testimonio, a la acusación que formalmente emprende un abogado que es Toribio, que va a ir a hacer este caso. Entonces yo estoy diciendo, si él hizo eso, tiene que pagar por eso. Mira, te soy honesto, comandante. La que era esposa de Obandi, yo la conocí. ¿La esposa? La esposa de Obandi. O sea, que era una... No, no. Cuando Obandi estuvo casado con quien fue su pareja legal. Obandi nunca, nunca, nunca. No, pero él tenía las dos, espérate, porque tú... No tenía las dos, no, 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 no. Tú quieres... No, 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 no. La esposa de Obandi la conocía cuando estaba con ella. Lo que pasa es que tú quieres echarle cizaña, jabón al Sancocho. No. Obandi nunca le levantó la mano a quien fue su esposa. Está bien, vamos a seguir ahí. Vuela, vuela, vuela. Pero lo que me quilla de este, que este, por querer darle, eh... No, no, no. Darse al sobrino de este. El pleito que ellos tienen, Póquer y Obandi, son otros 500. Eso no tiene que ver con eso. Eso no tiene que ver con eso. Ese es el punto. No, son cosas de farando. ¿A dónde fue? Son cosas de farando. ¿A qué no vino la muchacha aquí? ¿Por qué no vino la muchacha aquí? Pero que tú no la conoces. ¿Cómo que no la conozco? ¿Va a venir aquí? ¿Va a venir aquí? ¿Va a venir aquí? La saludaba y era mi hermana. Hola, ¿cómo tú estás, mi amor? Hasta que se demuestre lo contrario, yo no creo que Obandi sea capaz de maltratar a esa joven, como ella dice. Bien. Punto. Es verdad. Ok, vamos a seguir, vamos a seguir. No, bueno, eso era lo que más quería yo resaltar, porque es importante decir, miren, señores, si hay algún tipo de agresión, debe estar preso Obandi, si le dio a esa muchacha. Oye lo que estoy diciendo. Yo también me voy. No, no te vayas. No, aguanta. No, aguanta, callao. No, no, oye, mira. No, aguanta. No, no, yo soy leal con quien es leal. Yo no puedo aceptar de que una persona venga a hablar mal de ti, ni de Julio, ni de lo que son compañeros de Dios. No, pero yo no estoy hablando mal tampoco. Oye, yo Obandi tengo más de 12 años conociéndolo. No, él no es agresivo. Y yo no voy a aceptar de que tú vengas a hablar de él para decirle, Obandi, no dejes. No, él no es agresivo. No, 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 oye, siéntate, ven, 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 que falta otra noticia, ven, para que la de. Deja lo que se vaya. No, pero también. Ya como lo cogieron de estúpido con la perversa, que dijo que estaba embarazada, dijo, eh, el jueves. Ella está preñada. No, que va a estar preñada. Que sí, que está preñada. Hermano, era por un videoclip, mire el videoclip, pon un chín del videoclip. No, que está preñada de verdad. Mírala ahí que va a ser. Que está preñada de verdad. De ese tipo. No, de este no, ella está preñada de verdad. No es del tipo. No, no, yo no sé, yo no estaba ahí cuando yo estaba matando. Pero ese, ese video no. No, 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 pero ya, ya, vamos a armar. Ven, 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 siéntate. No, ella, ese video. Hijo de Obandi, siéntate, hijo de Obandi. Ese video, ese video se hizo hace unos meses, pero oye bien, y sacaron la vaina ahora y el video está listo, lo que tú quieras, está bien, pero supuestamente ella está preñada realmente. La perversa. Qué bueno, esta es la dulce pera, que se sepa. Pido disculpas por eso, pero. Esa bruta. Está bien, oye, vamos a cambiar, vamos a cambiar. La perversa está embarazada. Sí. Y ese video que salió con J1, y ese video estaba, ya, ese tema estaba hecho y ya estaba todo cuadrado. Y se dice de que ya la relación entre ellos es, ya es algo formal. ¿Votaron a la amiga de un amigo de nosotros? De Jessica en punto. Señora, hay una situación con la Chanti, muy buena comunicadora, una muchacha que se ha fajado, se ha fajado en los medios para ella poder estar donde está. Ustedes saben que la Chanti estaba en el programa de Jessica, donde en el programa de Jessica, ustedes saben que es un programa de farándula. ¿Pero qué sucede? La Chanti hizo unos comentarios como que no se sentía como bien en la plataforma, hablando de la, de, 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 de farándula y acabando gente. Pero, mi querida Chanti. ¿A eso fue que se te contrató? Mi querida Chanti. Para eso fue que te contrataron y para eso tú estás ahí. Ahora bien, si tú no te sentías cómoda, ahí, a donde, a donde Jessica, que te estaban pagando tu dinero, que no era para darte una oportunidad, pagando tu dinero, tú tenías entonces que decirle, mira, yo no puedo, voy a dejar esto. Y si yo, pero no supuestamente que tú saliste a hablar, supuestamente saliste a hablar. Julio, ¿por qué tú no hablas de la Chanti? Mira en la cara, va por los chispos. Ahí ponga a Julio. Julio, díte algo. Yo entiendo a Julio porque son compañeros. Son compañeros, ¿verdad? Son compañeros. Y los compañeros se cuidan. Pero di algo. ¿Tú estás de acuerdo con la cancelación de la Chanti? Y Jessica dio el siguiente comentario acerca de la Chanti. Ponga el video, por favor. Ella está haciendo el sacrificio de venir para acá porque no le gusta el Loda Sal, que se siente que está dañando su nombre, que ella tiene un marco político, que yo dije la que está mal soy yo. No es ella nada más. Si yo dejo que ella se quede aquí, yo soy la que estoy mal. Aquí nadie se le obliga a estar aquí. Ojo, esto no es un favor. Y lo dije ayer. Esto tiene un sueldo. Yo no puedo tener en cuenta una persona. Esto da demasiado con los videos de la gente. No, 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 no. Yo estoy poniendo las cosas que son porque en este caso, yo creo que Julio debe darnos una referencia de por qué ella no se sentía bien, si eso es lo que ella hace, falándola. Julio, adelante. Este es un dañino. Este es un dañino. Aquí vamos. Nos vemos mañana.